Y trabajamos con empresas de dos tipologías. Por una parte, sí que intentamos alinear los intereses de las grandes empresas, que son las que utilizan determinadas soluciones para descarbonización, con las empresas de tamaño medio o pequeño, que son las que desarrollan las tecnologías. Esto nos lleva a que los proyectos que desarrollamos en general son proyectos de colaboración, colaboración entre grandes y medianas o pequeñas empresas, porque unos son, como decía, usuarios de la solución y otros pueden ser los que generan la tecnología con nuestra ayuda que luego puede ayudar a vender a las empresas grandes.